hola amigos de alfa y omega sean muy bienvenidos a este último programa del año del año 2021 donde medía la tarea de trabajar bastante en el área de vídeos porque dado que no hubo congreso de la iglesia este año dije va a haber pocos vídeos entonces dije voy a trabajar lo más que pueda en materia de vídeos y comencé esta nueva sección que es lectura recomendada bíblica y también la sección de películas y series judeo-cristianas también trabajando de igual manera con el hermano eliezer en los programas de la tercera temporada de alfa y omega radio sí entonces este será el último programa del año y tiene un condimento especial que ya lo vamos lo vamos a ver el libro que les traigo hoy es este llamado o titulado teología básica y fue publicado en el año 1986 en su primera edición en inglés por el autor charles rey nacido en 1925 y falleció en el año 2016 fue un escritor y teólogo evangélico destacándose en teología sistemática y decano de estudios de doctorado en el seminario teológico de dallas en eeuu y sus estudios comenzaron cursando un seminario teológico consiguiendo su máster en teología en 1947 y el doctorado en teología en 1949 y el doctorado en filosofía en 1953 así que estamos ante todo un erudito en lo que se refiere a teología así publicó su primer libro en 1959 llamado teología bíblica del nuevo testamento pero este libro el que nos reúne hoy fue publicado en 1986 como lo dije y en 1987 un año después de publicarse este libro su esposa se separó de él el autor creía que las parejas no deberían separarse como cualquier cristiano que crean la palabra de dios no un verdadero cristiano bíblico sí pero llegado a este punto creía que tampoco deberían volver a casarse así se separaba una pareja no debería volver a casarse así que permaneció soltero el resto de su vida y su ex esposa si volvió a casarse además el autor le gusta coleccionar biblias raras y 11 meses después de su muerte en 2016 su colección fue subastada en más de 7 millones de dólares esto nos lo dice wikipedia en la versión en inglés no en la versión en español así que era un amante de las biblias raras y tenía una gran colección imagínense para que pueda subastarse en 7 millones de dólares habrá sido algo muy espectacular así que fijándome en wikipedia los títulos de sus otros libros vi otros libros que se ven muy interesantes además de que la biblia de estudio rairi es muy conocida y apreciada en el ámbito de biblias de estudio con más de 10.000 notas del autor en algunos libros que compro generalmente le escribo la fecha y hace justo 10 años compré este libro que fue el primero que compré cuando vine a vivir a resistencia la ciudad en la que vivo actualmente y la verdad que me ayudó muchísimo muchísimo en el estudio de la palabra de dios aunque debo decir que releyendo nuevamente hay muchas que muchas cosas que hace 10 años no entendía y que hoy lo veo más claramente o sea si bien es se llama teología básica es un tanto difícil para alguien que recién se inicia en la lectura de la de la biblia o del estudio bíblico hay cosas que serán difícil de entender y más aquellos que por ahí tengan una fe medio medio débil digamos o así que puedan ser llevados muy fácilmente que su doctrina no esté muy fundamentada o bien o con mucha base puede ser bastante fácil llevarse por irse por las ramas digamos pero este libro la verdad a mí me ayudó muchísimo a pesar de que como dije al principio es un tanto difícil de leer y por eso quería traerles este libro dado que hace 10 años que lo compré decidí volver a releerlo y compartir con ustedes mi experiencia y qué pienso sobre este libro así que a pesar de lo que de lo que está ocurriendo con el manual de con el libro que había tratado hace un par de programas el nuevo manual de usos y costumbres de los tiempos bíblicos que habíamos tratado este libro aún se puede conseguir por lo que vi en mercadolibre y ya no es tan barato como lo era antes cuando yo lo compré hace casi 10 años pagué por este libro unos 330 pesos argentinos más o menos si no me equivoco en aquel entonces no me pareció caro pero por lo que hoy vi lo que vi hace unos días en mercadolibre me parece un libro bastante caro sí antes de entrar a mirar el libro quiero decir que está que este libro es publicado por la editorial un elite un editorial que a mí me encanta por la calidad de sus libros la como lo puede si pueden llegar a apreciarlo las hojas son gruesas son son muy gruesas y los de tapadura libro de tapadura no sé si venía en versión de etapa blanda y la calidad a mí me pareció espectacular siempre me me gustó tengo algún un par de libros más de la editorial un elite y me parece que sus libros son de una calidad excelente y que como dije hace que lo compré hace casi 10 años el 23 de diciembre hace 10 años van a ser 10 años y y todavía está impecable salvo si por un poco de suciedad dado la vejez la antigüedad del libro así a mí sí como dije a mí me encanta ese editorial siempre estoy entrando a su página a ver qué libros nuevos e interesantes hay ahí y bien por lo que cuenta el este libro tiene alrededor de 620 páginas y en la página de la editorial nos dice que su primera publicación en español es del año 1992 y fue impreso en colombia ya en su página 7 de introducción dice lo siguiente siempre fui alguien muy cuidadoso con los libros y no me gusta que se ensucien o que se rayen y en esta ocasión como lo iba a leer más detenidamente decidí resaltar en algunas lo que me pareció más interesante así que decidí resaltarlo con resaltadores con marcadores y alguna que otra acotación al lado de del de lo que resalté sí entonces me pareció interesante marcarlo ahora así que este libro ya está lleno de tinta de resaltadores y de marcadores pero como dije las hojas son gruesas entonces no se nota tanto del otro lado del resaltado lo que no hace molesto para que no para que no se vea del otro lado la página que está resaltada así entonces y como la tinta no no es como algunas biblias que tienen la letra muy chica entonces se resalta mucho por encima de la otra página la la tinta de este del libro o sea la impresión es bastante gruesa la letra entonces se nota muy bien del otro lado les dejo un momento para que vean la tabla de contenido del libro el libro se presenta en general con un lenguaje sencillo que es lo que el autor nos dice desde el principio mismo porque la teología tiene términos muy específicos o muy complicados que el doctor rey y nos traduce al lenguaje que nosotros los mortales o los estudiantes de la biblia que no poseemos estudios académicos o avanzados sino que deseamos saber más de ciertos temas y de esta manera nos lo hace más sencillo a mí me gustó mucho la manera en que dispuso el texto con títulos y subtítulos con explicaciones cortas y sencillas en numeradas en algunos casos o dispuesta con la con letras en el en manera del abecedario sí me pareció también una muy buena manera en que de estudiar los textos de este modo ir desglosando alfabéticamente o numéricamente las características que que queramos resaltar la manera en que están dispuestos los temas también me gustó comenzando con la teología conceptos definiciones diferentes tipos de teología manera de estudiarla siguiendo por dios la posibilidad de conocer a dios y la imposibilidad de conocerle más allá de lo que él permite dice lo siguiente en la página en la página 15 conocemos las perfecciones de dios por medio de la revelación el hombre no se las atribuye a dios dios se las revela al hombre sus atributos y perfecciones nos da un listado detallado de las características que hacen único al dios de la biblia su omnipotencia su omnipresencia su omnisciencia inmortalidad eternidad santidad soberanía y un larguísimo etcétera hace un repaso de las distintas corrientes cristianas de pensamiento que hubo a través de la historia que marcaron de alguna u otra manera la que el cristianismo y sus diferentes visiones un capítulo que me marcó mucho cuando lo leí hace 10 años fue el de la inerrancia de la biblia nunca había pensado o prestado atención a este tema hasta ese momento de cómo la palabra de dios no tiene errores y es un tema que ha generado discusiones durante muchísimos años como un libro escrito por hombres no puede contener errores se pregunta el autor sí pero bueno sabemos que fue inspirada por el espíritu santo de manera perfecta y sin errores y pudieron ser los escribas o los copistas quienes pudieron equivocarse al hacer las copias aunque intentaran de hacerlo de la mejor manera posible de hacerlo sin sin que se equivocación dice lo siguiente en la página 87 vamos a leerlo en la página 87 si la biblia contiene algunos errores ya sean pocos o muchos cómo puede uno estar seguro de que su entendimiento de cristo de cristo es correcto quizás uno de sus de esos errores concierne a algo de la vida de cristo no sería imposible que pusiera que pudiera haber un error en un asunto tan crucial como su muerte y resurrección que entonces le ocurriría a la cristología de uno se cambiaría quizás aún tan drásticamente que no habría fe cristiana alguna manera alguna que aceptar como dije se trata trata muchísimos temas y aún temas de los más espinosos como por ejemplo sobre el rapto y expone las los distintos tipos de este el pretribulacional mesotribulacional postribulacional y el rapto parcial siendo la vez la visión del del autor la visión del rapto pretribulacional es decir que los cristianos serán raptados antes de los siete años de tribulación y se apoyan en el ya gastado versículo de primera tesalonicenses 4 17 que nos dice lo siguiente vamos a buscarlo primera tesalonicenses 4 17 luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al señor en el aire y así estaremos siempre con el señor o sea que estaremos para siempre en el cielo pero esta suposición tiene una gran falla qué papel juega la tierra la tierra será abandonada y como siempre respondo cuando hablan acerca de que iremos al cielo que por qué en apocalipsis 21 2 dice que la nueva jerusalén bajará del cielo entonces esta es una visión equivocada de del autor y de todos aquellos que creen en en el rapto que iremos y estaremos para siempre en el cielo yo creo que los pretribulacionistas son cristianos de papel porque ellos no quieren enfrentarse a la verdad a la verdadera tribulación que nos habla la biblia donde los últimos cristianos serán probados y en una parte el autor creo que no estaban sus cabales cuando escribió lo siguiente en la página 72 donde dice apocalipsis 19 1 donde dios usará a un ángel para comunicarse con las aves y así lo tiene con los mismos signos de admiración así lo escribió el propio autor para mí esto es totalmente errado lo que estaba diciendo con respecto al bautismo me parece que no no tenía una opinión bien formada porque dice lo siguiente en la página 462 el principio en el bautismo por agua sea cual fuera el modo usado es para dar testimonio de que se deja la vida vieja y se entra en la nueva hay alguna forma de seguir ese principio sin usar el patrón del bautismo mismo casi todos dirían que no pero por qué no edificar una caseta en la plataforma de la iglesia hacer que el candidato entre vestido de ropa vieja se cambie de ropa y salga vestido de ropa nueva no ilustraría eso la misma verdad que el bautismo la biblia habla muy claramente acerca de que del tipo del bautismo que se practicaba era por inmersión no creo que se trate de un tema cultural cultural sino que así fue establecido la inmersión en agua como en agua corriente ilustra claramente el principio del bautismo limpiar el pecado y llevárselo a través de agua corriente muchas iglesias no entienden este concepto y utilizan bautisterios aún viviendo en lugares con agua corriente no sé si le es más fácil más limpio más práctico o les da pereza a veces de ir hasta un lugar apartado a veces puede ser un lugar apartado para llegar a rollos con agua corriente o que los motiva a usar bautisterios puesto que la iglesia primitiva fue influenciada por su cultura y adoptó sus formas de esa cultura nosotros podemos hacer hoy en día lo mismo esto podría traducirse también en el lado en el punto de vista de la música el autor ahora que pienso me vino a la mente que no habla acerca de la música en su libro pero con este tema de la influencia cultural podemos decir que cada lugar nosotros que vivimos aquí en la argentina tenemos influencia dentro de la música en la iglesia tenemos influencia cultural por ejemplo los que somos acá más del norte en el tema del folclore los que son más de centroamérica tienen otras ya yo creo para mí el tema de la música de la bachata o ya sea del del hip hop o sea del reggaetón cristiano para mí eso no existe eso es eso es algo mundano ese ritmo es algo mundano lo mismo podrían decir tal vez ustedes tengan otro pensamiento y decir que el folclore es algo mundano sin embargo es algo cultural de acá del norte de la argentina si entonces está influyendo en la música cristiana o sea música folclórica con letra cristiana es algo que se practica aquí el ritmo yo creo que sobre todo es el ritmo en lo que lo que hace a la música cristiana ser cristiana así y aparte obviamente la letra esto lo puede investigar ustedes hay unos vídeos del doctor frank garlock en youtube unos creo que son cinco o seis vídeos donde habla acerca de el lenguaje de la música son unos vídeos espectaculares ya lo hemos nombrado en algún momento con el iésser en los programas de alfa y omega son unos vídeos espectaculares donde explica perfectamente el lenguaje de la música y cómo éste puede influenciar o puede mal influenciar a las personas dentro de la iglesia así que ese como un punto un punto de acotación sí y la última parte del libro está dirigida al fin de los tiempos y creo que la visión de este de este hombre del autor estaba equivocada como dije creían el rapto y tenían las ideas distorsionadas o equivocadas del libro del apocalipsis pero esto puede ser también porque los últimos años ya recordemos que este este libro lo escribió en el año 1986 en los últimos años digamos en los últimos 10 años se consiguió se consiguieron nuevos conocimientos de con respecto al libro del apocalipsis nuevas revelaciones digamos por lo tanto para ir cerrando me parece un excelente libro para conocer conceptos de la biblia en un solo compendio y que lo resume muy bien pero pero muy bien la verdad de una manera detallada sencilla y sobre una gran variedad de temas desde dios la biblia satanás los demonios jesucristo la iglesia el espíritu santo los ángeles los ministerios de la iglesia temas escatológicos y un como dije un larguísimo etcétera muy que tiene seis más de 600 páginas así que hay mucho para estudiar de este libro y me parece que no debería faltar en ninguna biblioteca de ningún estudiante serio de la biblia por lo que mi puntaje para este libro es un 8 un 8 sencillamente porque el autor está errado en ciertos conceptos pero aquellos que nos atenemos a la biblia sabremos no caer en este en esos errores por mi parte creo que eso es lo no hay mucho más para decir me parece que deberían conseguir este libro a mí me pareció la verdad excelente y me alegro de haberlo comprado hace 10 años cuando estaba bastante más barato y no en el día de hoy pero como dije la inflación de hace 10 años no hace que los libros hoy sean casi incomprales y sean todo un lujo tenerlos y no algo algo lindo no así que muchas gracias y hasta la próxima gracias por ver el video y Gracias por ver el video.